Esta canción se la quiero dedicar a todos los chicos del mundo Pero fundamentalmente a una personita muy especial Esa es la del colegio, ¿no? Que te después se ha vestido de loca No, nada que ver, te estás equivocando ¿Cómo te llamamos? Roberta, ¿y vos? Flor ¿Roberta? ¿Comiste? ¿Comiste? Saben que los niños son ángeles sin alas Que nos manda el cielo para ser más buenos Son los que nos marcan dónde está el camino Dónde está lo bello de nuestro destino Mi amor, vos te tienes que ir con tu mamá Mi amor, te tienes que ir con tu mamá En serio Y si alguna vez me extrañas Apreta fuerte la molestia y pese a mí ¿Sí? Te requiero Yo también Se enciende la vida Se encuentra el camino Y nos damos cuenta que seguimos vivos Los niños no mueren Los niños no mueren Se nos van al cielo Se nos van al cielo Quedan en el alma Y se ponen alas Y vuelan muy cerca Los niños no mueren Se van por un tiempo Se van por un tiempo A juntar estrellas Y nacen de nuevo En otro pequeño ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Gracias.